Ahora bien, hoy tenemos de invitado especial y me gustaría que lo aplaudieran por favor cuando lo nombrara para que él se sienta como llegando a casa. Tenemos hoy de invitado a Vincent. Un aplauso para él. ¿Cómo está? Buenas noches, buenas noches. ¿Dónde está mi gente de Venezuela? ¡Que levante la mano a la gente de Venezuela! ¡Arriba! La gente de Cuba, arriba la gente de Cuba. República Dominicana. Colombia. México. Si hay otro por ahí me lo dice. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Qué bueno que vinieron a apoyar a John Harris, como siempre, fenómeno. Y gracias a eso me pueden ver a mí hoy esta noche. Soy de Venezuela, señores. Vincent, con mucho cariño. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre me repite la misma historia. Y ya no puedo más, y ya no puedo más. Eso ya no puedo dar como una noria. Se la sabe, maíz de muchachos. ¡Viva! Vivir así es morir de amor. Y ya no puedo más, y ya no puedo más. Son su amigo. Quiero ser algo más que eso. ¡Melancolía! Siempre se apodera de mi ser. Mi serenidad se vuelve locura. Y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, y ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Y ya no puedo más, y ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Y ya no puedo más, y ya no puedo más. Y no puedo más, y ya no puedo más. Y vivir así es morir de amor. Soy esclavo de sus besos. Soy su amigo. Y quiero ser algo más que eso. ¡Melancolía! ¡Melancolía! ¡Gracias por ver! 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 Ay, por alguien como tú, la luna, el cielo, el sol, teniéndolos los doy. Ay, por alguien como tú, la luna, el cielo, el sol, teniéndolos los doy. Ay, por alguien como tú, la luna, el cielo, el sol, teniéndolos los doy. Muchas gracias. Como le dije, yo soy venezolano, tengo siete años que no visito ese pedacito de tierra hermoso, pero maltratado como es mi país. Así como yo sé que muchos de ustedes, cubanos, nicaragüenses, se les ha hecho muy difícil regresar al país, abrazar la tierra, abrazar a los suyos. Voy de petare, rumbo a la pastora, contemplando la montaña que decora mi ciudad. Llevan tus matices, de la buena aurora, con la fauna y con la flora, de un antaño sin igual. Ándenle conmigo ahí. ¡No! Voy de petare, rumbo a la pastora, contemplando la montaña que decora mi ciudad. Llevan tus matices, de la buena aurora, con la fauna y con la flora, de un antaño sin igual. Si sabe Dios, los pintores, las paletas, cuantas plumas del poeta, cuantos ojos se encontraron en un momento de solar. Y digo yo, va regalándole al día, carga de buena energía, vas haciendo más humano, mi sentimiento y mi tata que te gusta es, es el cerro. ¡Arriba! Ávila, cerro el Ávila, 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 cerro el Ávila. ¡Eh! ¡Eh! Ávila, 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 ávila. Y sabe Dios, los pintores, las paletas, cuantas plumas del poeta, cuantos ojos se encontraron, fumando de solar, y vivo yo, van regalándole el día, carga de buena energía, vas haciendo más humano, mi sentir y mi cantar, es el cerro. Ávila, cerro el Ávila, Ávila, cerro el Ávila, Ávila, cerro el Ávila. Ávila, cerro el Ávila. ¡Un aplauso! Muchas gracias. Encantado de tenerte aquí, mi brother. Un gusto, de verdad. Un aplauso para Vicente, por favor. ¡Qué maravilla! Y a toda su banda. Gracias, muchachos, por acompañarnos hoy, esta noche. Gracias por estar acá. Bueno, la pregunta de orden es, ¿dónde te presentas? Para que la gente pueda ver este espectáculo. Él hace además, tiene muchos espectáculos, hace un homenaje a Luis Miguel que es increíble. La vez pasada lo presentaste acá, y sé que giraste con ese homenaje para él. Porque, bueno, él tiene una voz prodigiosa y puede hacerle un homenaje a Luis Miguel. Y miren esta, ahora tienes como esta variedad pop de venezolanas. Sí. El detalle está en que mucha gente, después que viene de reír y gozar contigo, es indudable que nosotros vayamos a bajar de repente porque la gente quiere seguir disfrutando. Aunque a mucha gente le guste la música romántica, la música de Luis Miguel, quisimos traer algo distinto hoy para honrarte a ti por todo ese cariño, esa risa que le desbordas a la gente y todo ese esfuerzo grande por hacer que nosotros, los artistas que estamos por ahí relegados y que mucha gente no conoce de nosotros, podamos ser vistos por tu plataforma y porque tú nos das la oportunidad. No, encantado de tenerte acá. Un gusto para mí. Un honor, de verdad. Hola. Presentaciones, lugares. Le estoy presentando todos los martes a los que están aquí en Miami, en Chabela, un restaurante en México, una fusión México Internacional. Está en El Doral. Y bueno, hago mis presentaciones. ¿Todos los martes? Todos los martes. Ah, pero genial, para que la gente vaya a cenar, tome su trago y un día martes que a veces no hay plan. Sí, correcto. A veces no hay. A veces no hay. A veces no hay plan. De siete y media a diez y media, tú puedes relajarte, comerte tus tacos, tomarte tu mojito y sabroso. Qué bueno. Y este 23 de septiembre es un show muy particular que vamos a hacer porque Vicent va a cantar salsa con su orquesta en un sitio maravilloso que lo llamamos ahorita el Templo de la Salsa en Miami, que es El Maní. El Maní. El 23 de septiembre voy a estar cantando salsa con mi orquesta en El Maní. Así que muchísimas gracias. Buenas noches. Arriba. En El Doral. Ahí nos veremos. En El Maní. Gracias. Y por favor, síganlo. Arroba Vicent Música. Vicent con doble T. Música.